Jajaja Como la prueba ante la ley del mundo Que ayer estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la pena La más bonita, la más esfera Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones y una flecha Como la dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Que estoy tranquilo porque al fin recuerdo Que en nuestro niño las ventas hablan La misma noche que mi amor cambiaste Cambier por casa aquella venta Te imaginabas que si la venía Pati sería como una ofrenda Te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraba aquella noche Y que a su lodo él también podría Recliminarte con un recuerdo ché Noches y creas las extrañas noches Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas que el maguey le brotan Tienen barricudas Todas son hombres Las pencas nuevas que el maguey le brotan Tienen barricudas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!